¡Suscríbete al canal! ¡La puta que parió la cabra, el tío Cinto! ¡Tú verás este farraguá de respangilón! ¡Me has echado encima hasta la escurriada! Madre, el monasterio de Yuste lo hizo Franco. ¿Qué es ese hijo? Anda ni pelazajurde antes que llegue tu padre. Madre, que tengo examen. ¿Examen? ¿De qué? De ortografía. Pero si tienes una buena casa. Esta mañana me han concedido créditos. Me he comprado a la Molas Tierra. Desde ahora trabajaremos pa' nosotros.